... Tercer y último bloque de Los Quitos por el Fútbol, especial 2015. En este caso, en este bloque, vamos a estar viviendo lo que fue el Día del Niño, el especial que vivimos con los chicos de Estudiantes de Huaycondo. Vamos a verlo, muy lindo, muy emocionante todo. Estudiantes de Huaycondo Intento seguirte pero no doy más, sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica, deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, a ser como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital, me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. ¿Qué no es? Se queman las horas, de esta manera nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me matas como te mueves por todas partes. Se queman las horas, de esta manera nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Seguimos compartiendo con los chicos, muchos premios. Muy próximamente van a empezar los juegos. Para participar siempre va a haber un regalo para ellos. Un regalo que acá lo podemos observar. Pelota, tenemos arco y flecha, ¿sí? Mucho juego, va a haber carrera de embolsado, va a haber tiro al arco, va a haber básquet, ¿sí? Vamos a ver quién le mete un gol al gordo Montenegro. ¿sí? Vamos a ver quién se anima a patearle un penal. Aparte de todo esto, de todos los regalos y que van a estar participando todos los chicos acá de Estudiantes Huaycondo, va a haber un premio especial. Una búsqueda del tesoro. Búsqueda del tesoro en el predio de Estudiantes Huaycondo. Muchos premios y muchos sorteos. Vamos a seguir, así estamos pasando un hermoso día en Estudiantes Huaycondo. Podemos caernos, pero yo tengo fe. ¿Cómo andamos? Aquí andamos bien, pasos un poquito por agua. Jota, pero muy buena onda, ¿o no? Sí, sí. Muchos chicos están viniendo, ¿no? Sí, bastante. Muchos regalos, ¿no? Sí, sí, sí. Se portó bien loquitos por el fútbol, ¿no? Sí, de 10, parece. ¿Cómo anda usted? ¿Qué hacían ustedes cuando eran para el Día del Niño? ¿Qué hacía usted? Venía a participar también, ¿no? Sí, se venía a participar de los juegos, en familia siempre. ¿Carrera de embolsado? Sí, la carrera de la cuchara con el huevo. Bien. ¿Sabe usted que hoy va a haber carrera de embolsado, no? Uy, qué bueno. ¿Usted va a participar? No, ya lo tengo. No, ya tengo suplente. Los padres tienen que participar con los hijos. Aquí tengo suplente, esta es la nueva idea. ¿Usted es buena? ¿Carrera de embolsado? Plena. ¿Para el básquet, cómo anda? No, no sé jugar al básquet. ¿Al fútbol? ¿Patearme en penales a mí? Sí. Ay, vamos a tener una pateadora, mamá, Marce. ¿Nombre? Amanda. Amanda, escúcheme, Amanda, ¿qué hacía usted para el Día del Niño, cuando era chica? Sí, bueno, los tiempos han cambiado, qué sé yo. Sí, sabíamos jugar al embolsado, al hebra la aguja. Venga, señora, venga, patrona. Nombre, nombre. ¿Su nombre? Ángela. Ángela, ¿cómo anda Ángela? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. ¿Qué hacía Ángela para el Día del Niño, días, años anteriores? ¿Cuándo usted era jovencita? Cuando era niña. Sí. Y salíamos a ver dónde había juegos para participar de los juegos. ¿Nombre de usted primero? ¿Cómo es su nombre? Brisa, ¿decile? Brisa. Brisa, a ver, Brisa, ¿usted va a bailar hoy? ¿Va a participar de los juegos? Sí, decíle. Mirá los ojos de Brisa. Qué linda que es Brisa. ¿La mamá? No, yo soy la abuela. ¡La abuela! Abuela joven. Lo que tenía que compartir aquí es que nos han invitado. Muy bien. Para hacer el Día del Niño. Vamos, hay muchos regalos, vio. Ah, bueno. Vamos a estar sorteando muchas cosas. Hay regalos para todo, no digan nada. Ajá. 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 ¿Quién lo va a ocupar? ¿La mamá o la nena? Su hijo. ¿Su hijo? Qué alegría, ¿no? De estudiantes. De estudiantes. Muy bien, aplauso para estudiantes. Bueno, estamos con la gente de estudiantes. Bueno, en este caso, con los dirigentes que colaboraron, estuvieron dando una mano también a nosotros. ¿Nombre? Bueno, yo soy Ivana Mujica. Ivana Mujica. Sería la secretaria acá del club, ¿no? Sí, algo así. Vengo a colaborar, en realidad vengo a colaborar siempre. Muy bien. ¿Richard? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Richard Lizárraga? Bueno, parte de la comisión directiva. Bueno, la verdad que estamos muy orgullosos por todo lo que hemos vivido hoy. Así que lo importante de todo es que ha salido muy bien, obviamente para los chicos, ¿no? Que he sentido todos felices a sus casitas. Uno está muy feliz, te digo la verdad. Hola, Ivana, Richard, Guille. Muy feliz, ¿por qué? Porque los chicos acá de estudiantes, de Huaycondo, está más vivo que nunca el club. El club está presente y los chicos tuvieron, por lo menos, su diversión acá en la institución, ¿no? Sí, bueno, eso te lo agradecemos mucho y siempre por acordarte de nosotros. Y bueno, te agradecemos. Vos sabes que te queremos un montón, que tienen las puertas abiertas siempre. Y bueno, te agradecemos. Pasamos todos un lindo momento. Y bueno, sabes lo importante que es esto, no solo para los chicos, sino para todos. ¿Cómo fue la movida de tratar de conseguir todas las cosas? Un poco la apurada también, porque todo fue rápido, pero gracias a Dios, todos los chicos se llevaron algo. Sí, la verdad que cuando he venido el día miércoles, cuando hemos tenido una reunión, me he sorprendido, porque la verdad que la movida que se estaba haciendo era de gran magnitud, la verdad que no estaba sorprendido. La verdad que, o sea, hemos empezado a trabajar y empezar a movernos, a ver a todos los que nos podían colaborar. La verdad que a Don Luis de Adoc también le agradecemos, a Gogi, a Israel de la Seco. Y también especialmente, muy especialmente, a Omar Figueroa y a su señora. La verdad que la señora de Omar, como cariñosamente le decimos todo, la Colo. Veíamos que estaba trabajando anoche hasta las 3 de la mañana haciendo unos minios y una remera, que en último momento, la verdad que nos sentimos muy contentos, ¿no? Aparte de que, bueno, tenemos aquí a todas las chicas que están detrás mío, a Kuki, a Licea, a Karina, que han estado todos los días, la verdad que todos los días, al pie del cañón, para que todo esto salga muy lindo, Germán. Creo, Ivana, que esto salió redondito todo, ¿no? Sí, perfecto. Creo que, es más, superó nuestras expectativas. ¿300 chicos? Sí, sí. ¿Más de 300 chicos? Te quedaste sin número. Me quedé sin número y me seguían pidiendo número, porque, o sea, no, por eso te decía en primer momento que no pensaba que iba a ser de tanta magnitud esto, y bueno, pero ha sobrepasado esto, ¿no? Teníamos, habíamos comprado un talonario de 300 números para repartir para los sorteos de los regalos, y repartimos los 300 y me seguían pidiendo número porque había, seguían llegando muchos más chicos, ¿no? Déjame agradecerte personalmente y en nombre de toda la comisión directiva lo que has hecho por nosotros y confiar en nosotros por el Club Estudiante y dar el puntapié inicial de tu nuevo proyecto que tienes con todos los niños, ¿no? Nos quedamos sin tiempo. Espero que les haya gustado este especial del año 2015. Antes de despedirnos, agradecerle a Da Vinci, Avellaneda 238, la mejor ropa informal. Vamos un añito más, Fernandito Lugón, ¿eh? Con esta ropita bárbara. A Oscar, también terrible corte de pelo, Oscarcito, gente Coca-Cola, LAR, muchísimas gracias, en serio, muy amable. Y será hasta la próxima en el programa número 49, muchachos. Muchas gracias, muy amable. ¡Suscríbete al canal!